Todo el mundo sabe de la rivalidad que hay entre los fans de Sakura y los de Hinata. Unos dicen que Hinata es hermosa, otros que es un inútil, que Sakura es más fuerte, que Sakura es más fea, etc. Pues en esta ocasión hablaré sobre este tema, pero no hablaré sobre los pro y los contra, sino más bien cuál es la favorita de Kishimoto. Pero no voy a decir, yo pienso que es Hinata, yo creo que es Sakura, no, no, no. Todo lo que me sione es porque el mismísimo Kishimoto lo ha dicho anteriormente. Y antes de comenzar, me gustaría recomendarles que vayan al canal de Juan Pedro Cocina, subí videos de Cocina obviamente por su nombre, pero acaba de subir un video donde enseña cómo hacer el ramen de Naruto y yo le ayudé un poquito, así que en la descripción estará el enlace del video para que se den una vueltecita. Primero que nada, mucha gente piensa o cree que Hinata es su favorita, ya que en la Comic Con 2015, Kishimoto comentó que Hinata es su personaje femenino favorito y tomar este dato como la verdad absoluta es completamente erróneo, ya que en otras entrevistas y en otros eventos ha dicho cosas que son muy diferentes, cosas que no se han viralizado tanto como el dato de la Comic Con. Pero como ya dije, no es correcto andar diciendo eso, porque en otras ocasiones Kishimoto ha dicho que prefiere a Sakura. Por ejemplo, en la entrevista con Kobayashi, la cual se llevó a cabo en diciembre del 2014, más o menos por esas fechas. En esa entrevista, él dijo que tenía un bias con Sakura, con bias me refiero a que tiene cierta inclinación por ella, además de que también dijo que él piensa que el odio de las personas hacia Sakura es injusto, que no está justificado, que es por eso que él trató de hacerla más bonita y más popular. Días después de esa entrevista, Kishimoto salió en un programa de televisión y le pidieron que escogiera su personaje femenino favorito y él respondió, bueno, son personajes que yo mismo cree, así que es un poco torpe elegir a uno, pero me gusta Hinata. Pero días más adelante en la Young Festa 2015, Kishimoto dijo que prefiere a Sakura por encima de Hinata. Como vieron, Kishimoto cambió su respuesta en tan solo unos días, es por eso que no se puede confiar en lo que dice, sobre todo en este tipo de preguntas que siempre cambia las cosas. Por ejemplo, antes decía que Anko era su personaje favorito, después que Tenten y así se la lleva. Lo mismo pasó con su Akatsuki favorito. Primero dijo que era Itachi y luego dice que es Hidan, no, pues quién lo entiende. Y se me olvidó comentarles que cuando salió la versión DVD y Blu-ray de la película Road to Ninja, en el bonus, Kishimoto dijo que el personaje con el que tendré una cita sería Hinata. O sea, ¿qué pedo otra vez cambió su respuesta? Sí es cierto que en la mayoría de eventos y entrevistas ha dicho que es Hinata, pero eso no quiere decir nada. Espero les haya gustado el video. Si pensaban que era un video sobre quién es más fuerte, creo que es bastante obvio que gana Sakura. Aunque Hinata recibió un poder en la película The Last, y se supone que Hinata recibió el chakra del hermano de Rikudousen, se supone que con eso debería ser la mera paipa, pero no, ese poder lo dejaron a un lado.